Para mí estar en el campo, para estar con la gente que trabaja, estar sucio, para mí es algo noble, es algo hermoso porque es fruto del sacrificio de uno. Trabajamos con el asadón, con la picota, con todas las herramientas que tenemos los campesinos. Nosotros mismos hemos plantado, tenemos más de 120 árboles frutales ahí, de todas las especies, de todos los lugares. De lunes a viernes no me ves así, camisita blanca, bien cuidadito, trajecito. Voy al campo y tienen que verme ustedes en el campo. Me pongo la ropa más vieja que tengo y la disfruto porque la verdad, lo que yo vivo en el campo es maravilloso. ¿Cómo se da esto del huerto? Se da por una casualidad. Nosotros buscábamos, sí, siempre buscábamos porque ahí fue donde nos desviábamos a Santa Cruz, porque allá llamaba mucho el campo, la finca de sus tíos, abuelos y todo eso. Mucho muyupampa, entonces le encantaba el verde. Y a mí también me encantaba muchísimo el verde, porque igual en Sucre y todo eso. Un día de esos queríamos comprar un terreno en Coroico, porque nos gustaba el clima y porque como ellos estaban acostumbrados a ese clima también. Pero nos parecía muy lejos y un día de esos vamos por río abajo, vemos en el marketplace un terreno en tal lugar. Nos perdimos. Teníamos que ver un terreno que estaba por Guayuás, sí creo. Y como no había un buen internet por ahí, dejamos de tener la referencia del internet y seguimos bajando. Y totalmente perdidos. Y ahí vimos un terreno, unos terrenos hermosos. Todos árboles frutales, todos árboles de pacay, higos en la carretera, los árboles bordeando el camino. Podías sacarte uno y comértelo. No todo verde como si fuera Suiza, no todo repleto de verde, de flores, de plantaciones, de todas las verduras, porque es la despensa de la paz. Y mi esposa dice, esto es hermoso, Vico. Esto es bello. Bueno, llegamos ahí, buscamos un terreno por ahí y llegamos al que actualmente tenemos. Lo compramos y ahí comenzó nuestra vida de campesinos hace tres años y medio. Nosotros mismos hemos plantado, tenemos más de 120 árboles frutales ahí, de todas las especies, de todos los lugares. Regimos mucho de Santa Cruz, de Cochabamba. ¿Y está dando? Está dando. Hasta el Guapurú está dando de nuestro terreno, de Santa Cruz, que lo regimos de la casa. Y mi cuñado que dijo, les apuesto que no va a dar. ¿A qué quieres apostar? Bueno, él está dedicado a los bienes raíces. Ah, ya, ok. Lo que esté en tus posibilidades y esté en las mías, a lo más alto que podamos llegar. Ok, estoy esperando mi departamento. No, porque el Guapurú está dando. El Guapurú está dando. ¿Qué va a dar el Guapurú? ¿Qué el Guapurú está dando? ¿Por qué? Porque está a 2,400 metros de altura. Entonces, vamos todos los fines de semana, los sábados, domingos, a limpiar la sequía. Vamos como los pitufos, ¿no? Cada uno, estoy yo, está mi esposa, está mi hija mayor, el hijo del medio y la hija pequeña. Y mi sobrinita, porque tengo a mi sobrinita también acá en casa, todos con su asadón, como pitufos andando ahí a ir a trabajar cada uno a su lugar. Entonces, trabajamos con el asadón, con la picota, con todas las herramientas que tenemos los campesinos, ¿no? O sea, se van el fin de semana. Sí, vamos a trabajar, bueno, sábado o domingo, porque a veces por el trabajo y las cosas que tienen los chicos, compromisos, no se puede quedarnos todo el fin de semana. A veces vamos sábado y volvemos el domingo. Y ahí, o sea, somos unos campesinos más y nos encanta, ¿no? Y con la gente nos llevamos maravillosamente bien, porque tenemos pues esa esencia, ¿no? Haber vivido en el campo, de haber estado en las minas, de haber estado con la gente humilde, de haber estado con la gente trabajadora, de tener a mi padre habiendo trabajado de absolutamente todo. Yo veo un niño trabajador en la calle y me deshago, porque yo lo veo a mi padre, ¿no? Mi padre también habrá estado en plantaciones, haciendo trabajo desde muy pequeño. Entonces, para mí estar en el campo, para estar con la gente que trabaja, estar sucio, para mí es algo noble, es algo hermoso, porque es fruto del sacrificio de uno. A veces es difícil entender ese gusto cuando uno se vuelve muy citadino, ¿no? Correcto. O sea, y a veces te desconectas, llegas a desconectarte en algún punto. Pero es la cosa más maravillosa del mundo. Y mantener esa arte. Exacto. Porque si nos desconectamos, claro, de lunes a viernes no me ves así, camisita blanca, bien cuidadito, trajecito, ¿no? Voy al campo y tienen que verme ustedes en el campo, ¿no? O sea, me pongo la ropa más vieja que tengo y la disfruto, porque la verdad, lo que yo vivo en el campo es maravilloso, ¿no? O sea, la naturaleza, el verde, los pajaritos, los loritos que están volando por ahí, hasta que, ¿no? Los amas, los adoras, ¡ay, mira qué belleza, qué hermoso! O sea, qué bello, ¿no? Hasta que vamos a ver su árbol de manzana, así se lo comieron todo. No, pero ves cada experiencia de bella, de verdad. O sea, vivimos felices. Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, en Instagram como QD Show Oficial y como QD Show Bolivia en TikTok. ¡Suscríbete al canal!